hola qué tal a todos surta 2000 bienvenidos a este vídeo bienvenidos hasta aquí a donde os voy a mostrar cómo desbloquear uno de los trofeos ocultos de que sin genshin pack en concreto este trofeo de aquí vale el tercero por la cola que le vamos a ver y nos dice el trofeo se llama el consentido del arconte anemo vale y dice detalles siéntate en la mano de la estatua del arconte en la ciudad de monsta pues muy fácil como veis están las todas las tatuas voy a decir dónde está por si no os acordáis o no sabéis como veis este es el mapa central vale la ciudad más grande que es mostrante está aquí y como veis aquí está la estatua pues venimos aquí y tenemos que subir hasta arriba del todo de la estatua es muy sencillo podemos ir subiendo por aquí vale despacito que no nos caigamos y vamos subiendo 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 y aquí escalamos una que estamos aquí ya tiramos por aquí por el brazo bien pues una vez que estamos aquí tenemos que ir hasta el borde de las manos como veis sale que pulsemos cuadro para sentarnos y nos sentamos aquí y desbloqueamos el trofeo y nada más es seguramente el trofeo más sencillo de del juego así que nada espero haberos ayudado ayudados darle a like comentar es que os ha parecido el trofeo que os está apareciendo el juego que os ha parecido el vídeo y nada un saludo y hasta el próximo vídeo chao